Pero su idea siempre fue regresar, pero claro, no es que sea la de él, es el Madrid, es algo tan grande que ¿quién puede no querer regresar al Madrid? Todos querríamos volver al Madrid. Quizás por ese ansia de regresar, quizás por llevar dentro, muy dentro el madridismo, quizás porque en muy contadas ocasiones el destino conspira para que los sueños puedan hacerse realidad. Por segunda vez en la vida de Lucas Vázquez, la puerta del Real Madrid vuelve a abrirse para que aquel niño de Curtis vista de blanco. Pues la llamada del Madrid fue 15 días después de que me compre el español, más o menos 15 o 10 días, y yo estaba en Ibiza de vacaciones con Maca. Totalmente ya con la cabeza que volvíamos en 15 o 20 días creo que sería a Barcelona y de repente le imaginé. Al 95% estás dentro del Madrid. Rafa Benítez quiere que formes parte de la plantilla y el presidente, José Ángel, quieren que vayas para allí. Yo me puse a dar vueltas para arriba y para abajo porque más o menos, no sé por qué, sabía lo que le estaba diciendo, pues por su reacción. De no me fastidies, ¿quién es cómo hace eso? No me mientas, es imposible. No me jodas, no me jodas, no me jodas, de verdad. En el momento ese se me subieron por dentro, se me subió todo, todo por dentro. De hecho, la comida que habíamos pedido no la comimos hasta las 4 de la tarde con el subidón de ese. Y nada, ya no nos pudimos bañar en la playa ese día, no comimos, no hicimos nada porque claro, así todas las vacaciones. Los 20 días que faltaban estuvimos pendientes del teléfono. Luego nos fue más curtis, igual nos salíamos porque pendientes del teléfono nos fue una sensación increíble. Él me llama y me dice, papá, que me voy a Madrid y tal. Y digo, joder, Lucas, no me tomes el pelo. Y claro, yo me acordaba en ese momento de la conversación que había tenido, al revés, cuando yo le dije, Lucas, que vas a hacer las pruebas para el Madrid, y me dice, papá, no me tomes el pelo. Y después de que lo llamaran, pues me llamó y me contó que no sé qué mentiras, se inventó unas cosillas, que si tenía una oferta de no sé quién, vacilándome. Pero yo le notaba la voz como un poco temblorosa, como me emocionaba y me dijo, no, a ver, en serio, que me llamo Ginés, que el Madrid me quiere al 90 y pico por ciento, que voy a ir seguro. Entonces yo me quedo en un flash. Y yo, pero, ¿qué dices? En serio. Él me llama y me dice, nano, ya está. Y yo, ¿ya está? Que sí, que ya está. Y yo le dije a mi mujer y a mis hijos, ya está. Y ellos, ¿qué dicen? Que Lucas está en el Madrid otra vez. Dios mío, Dios mío. Era la ilusión de él, o sea, que pasa que, vamos, él tenía entre ceja y ceja, pues el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid. Que lo más difícil. No me lo podía ni creer. Fue algo impresionante. Fue algo inesperado y súper bonito. Y yo pienso que ya, ya le dije ese año, no va a haber nada mejor que esto. A partir de lo que venga ahora será diferente, pero mejor que esa llamada que te hicieron, no. Era lo que llevaba persiguiendo toda mi vida y el hecho de poder hacer, formar parte de la primera plantilla era con lo que había soñado desde que empecé a jugar de pequeño. El destino quiso que el debut de Lucas con el Real Madrid en liga fuese contra su exequipo, contra el español. Pero jugar en el Real Madrid, y sobre todo hacerlo de titular, no va a ser fácil. Desde que llega en verano hasta marzo, Lucas tan solo juega los 90 minutos en dos ocasiones. Y cuando vuelvo del español, pues sí que se nota ese cambio de velocidad, ese cambio a nivel físico que exige el Madrid. Y bueno, los primeros días te pasan un poco factura. Y bueno, para mí poder entrenar al lado de Cristiano, Sergio Ramos, Bale, Benzema, Luka Modric, que son ídolos a nivel mundial y poder aprender de ellos día a día es algo que no todo el mundo puede decirlo. Pero el que más me ayudó desde el principio fue Sergio Ramos. Yo creo que desde el principio, pues, él me cogió, me dijo, cualquier cosa que necesites aquí voy a estar, yo te voy a ayudar en todo lo que puedes necesitar. Y bueno, de hecho, le estoy muy agradecido porque desde el primer momento me puso las cosas muy fáciles. Ejerció de capitán y es un gran capitán, aparte del gran futbolista que es. Cuando llegué a Zidane, él al principio, pues, no contó mucho conmigo, pero sí que él hablaba conmigo, me decía que confiaba en mí, que estuviera tranquilo, que iba a tener mis oportunidades. No pensaba nunca en que no tenía el nivel, sino que, bueno, las cosas no son fáciles. En el Real Madrid hay jugadores de talla mundial que son buenísimos, que juegan muy bien todos los partidos. Y entonces, pues, es difícil entrar en esa dinámica. Un jugador que juega arriba, pues, al final es complicado, ¿no? Tienes a Benzema, tienes a Cristiano, tienes a Bale, tienes a James, o sea, es una competencia muy, muy dura. Sí, los primeros partidos que probablemente no enlazó, no entró en, ya no entraban ni en convocatorios, ¿sabes? Es decir, es... Y hay que destacar que no se rindió. Claro, claro, estábamos más, nos rendíamos más nosotros aquí, en plan, buf, si Lucas no juega, tal, y hablabas con él y él no estaba preocupado, él sabía que iba a llegar. Yo estaba, o mi planteamiento era el entrenar cada día al máximo, dar lo mejor de mí, para en el momento de tener una oportunidad de jugar, pues, intentar hacerlo bien para ayudar al equipo y conseguir victorias. Y, bueno, yo creo que poco a poco fui cogiendo más confianza y sacando lo mejor de mí. Puede salgar el centro, lo mete la... Gracias.